MISTEJUPILCO 2019 Jomali Monserrat Benítez Benítez es la hermosa mujer que en esta ocasión tuvimos la fortuna que nos representara en el certamen Miss Estado de México 2019. Jomali se caracteriza por ser una mujer realmente hermosa con una belleza inigualable, un carisma único y sin duda un corazón muy generoso, muy noble, que como sabemos en este certamen es un certamen de belleza con propósito. Jomali presentó su proyecto Vistiendo Sonrisas, el cual fue el proyecto ganador y este será llevado a cabo a nivel nacional con la chica que resultó ganadora. El sur del Estado de México nos caracterizamos por eso, por compartir lo que tenemos de corazón y darlo sin recibir nada a cambio. Es por ello que también Jomali fue premiada con sus compañeras en este aspecto. Jomali es corazón, es México, Jomali es la reina de España, en este aspecto. Jomali es la reina de España, en este aspecto. Jomali es la reina de España, en este aspecto. Gracias por ser gente sencilla, gente humilde, gente que de corazón compartimos lo que tenemos. Y queremos decirte que gracias, gracias por cada uno de tus esfuerzos, por tanta dedicación, por poner nuestro municipio tan alto y nos sentimos realmente orgullosos del trabajo realizado. Mil gracias Jomali, gracias por cada uno de tus esfuerzos. Y bueno, mi gente bonita, nos encontramos con la hermosa representante del municipio de Tejupilco, Jomali, hermosa. Dinos, ¿cómo te sentiste? Desafortunadamente no se obtuvo el resultado que deseábamos, pero ¿cómo te sentiste durante esta final, durante esta gala? Ay, pues la verdad que yo disfruté mucho todo. Me la pasé muy bien, a pesar de que no tuve tantas pasarelas. Pero sí, me la pasé muy bien, la verdad. Disfruté mucho la compañía con las niñas, disfruté mucho el escenario, disfruté mucho a mi gente. El apoyo que vi de parte de todo Tejupilco, realmente, muy bonito. Perfecto, muy bien. Vimos que te ganaste el premio de Miss Amistad. Por eso se caracteriza a la gente del sur, mi gente bonita, porque somos gente bondadosa, gente que abrimos nuestro corazón, nuestra alma. Y bueno, decían que cuando las chicas no traían zapatos, tacones o eso, Miss Tejupilco andaba apoyándolas. Entonces, ahí se ve el gran corazón. Hermosa, dinos cuál fue el reto que más se te complicó durante este proceso. Yo creo que independientemente de los retos que nos puso la organización, yo creo que personalmente, con mis tiempos. El tiempo de la escuela, tiempo de estar dedicando unos ensayos de pasarela, desveladas, la comida también, la dieta que llevábamos, los tratamientos. Pero, pues, se llevó un gran aprendizaje, la verdad, de cada uno. Me llevo una experiencia muy bonita también. Perfecto. ¿Y cuál fue el reto que más disfrutaste? Uy, pues... El de belleza. El de... Es que no puedo elegir entre alguno. Pues podría ser el de belleza con propósito, que fue el que ganamos. Entonces, en primer lugar, el proyecto se llama Vistiendo Sonrisas. También, aprovechando, los quiero invitar a que este proyecto consiste en recaudar ropa en buen estado, claro. De segunda mano para distribuirla a gente que más necesita en Tejupilco y en otras comunidades, que ahorita, como fue el ganador, se va a ampliar este proyecto. Y, pues, creo que fue el que más disfruté, porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Entonces, que haya ganado este proyecto de Tejupilco, pues me tiene muy emocionada. Claro que sí. Llevaste el nombre del municipio muy, muy en alto. Se estuvo viendo el apoyo moral de toda la gente del sur del Estado de México. Y, bueno, hermosa, esto apenas comienza para ti. Eres muy joven, eres hermosa. Gracias. Esperamos que esto sea lo primero de muchos éxitos que te sigan yendo. Nosotros seguiremos al pendiente de ti, que te siga yendo muy bien. No sé si quisieras decirles algo a toda esa gente que te estuvo apoyando. Pues, muchísimas gracias. No tengo palabras para decirle, la verdad. Vi muchísimo apoyo de todo Tejupilco, incluso de personas que a veces hasta no llegaba a identificarlas bien. Ahí estaban y checaban la encuesta, checaban los likes, estaban comentando, apoyando. La verdad que muchísimas gracias. Y no ganamos un lugar como tal, pero sí llevamos muy alto a Tejupilco. Y van a ver que vamos por muchísimo más y más fuerte todavía. Eso es todo. Así se habla, mi gente bonita. Ya escucharon las hermosas palabras de la bella representante de Tejupilco. Bueno, hermosa, te deseamos lo mejor, que te siga yendo muy bien. Y, pues, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas. Muchas gracias. Gracias. Jomali Monserrat, Benítez Benítez, por siempre nuestra reina, Miss Tejupilco 2019. Mi gente bonita, si tú te sientes orgulloso del trabajo realizado por Miss Tejupilco 2019 y si tú crees que las mujeres del sur del Estado de México son hermosas, te invito a que compartas este video, te suscribas y le des like. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias por el apoyo. Bye, bye. Bye.